Hola buenas, aquí Alex y os traigo un nuevo vídeo y es que desde Huru Academy hemos traducido el whitepaper de Axie Infinity entero al español y vamos a traeros una serie de vídeos explicándoos el whitepaper poco a poco. Es un proyecto que nos hace muchísima ilusión ya que creemos que es importantísimo que todos entendáis cómo funciona el proyecto y hay muchas cosas que muchos jugadores, mucha gente en la comunidad no entiende. Así que aparte de traducirlo os vamos a traer estos vídeos que como podéis ver el whitepaper lo hemos traducido letra por letra prácticamente con las mismas imágenes, todo está exactamente igual. Así que vamos a adentrarnos poco a poco en el whitepaper, pero antes de nada, ¿qué es un whitepaper? y ¿por qué es importante que lo leáis, que lo entendáis? Vamos a ello. ¿Y qué es un whitepaper? Pues bien, los whitepapers ya se usaban de hace muchos años, pero fue en la década de los 90 que las empresas los empezaron a usar también como herramientas de marketing. Al final los whitepapers era donde las empresas podían explicar todo su producto con mucho más detalle que no con una campaña diferente. Esto para el mundo de las criptomonedas tenía muchísimo sentido ya que explicar una criptomoneda o un proyecto relacionado era muy largo y se necesitaba de un documento denso donde se pudiera explicar todo al detalle. Y el primer whitepaper famoso de la historia de las criptomonedas es el de Bitcoin. Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Aquí es donde Satoshi Nakamoto explica qué es Bitcoin y cómo funciona. Es un whitepaper de nueve páginas que os recomiendo muchísimo también que os leáis. Este sí que está traducido, lo tenéis en todos lados. Pero fijaros que abajo en las referencias, él ya pone de ejemplo un whitepaper aquí que es simplemente letras y en blanco y creo que esto ilustra súper bien que era un whitepaper y por qué se le llama así. Porque es letras negras con un fondo blanco y simplemente explicando el proyecto. Y fijaros, este primer whitepaper o este whitepaper al que se referencia Satoshi Nakamoto es del 1998. Tiene ya 24 años. O sea, fijaros que es algo antiguo, que se ha ido apropiando el mundo cripto y que creo que es muy útil. Yo os explicaré por qué. Ahora ya sabéis lo que es un whitepaper, pero ¿por qué es tan importante que lo leáis? Pues bien, es clave que entendáis los proyectos hasta la médula, que tengáis un conocimiento profundo. Porque si no, hay errores, hay cosas que os pensáis que es de una manera y es de otra y eso no os permite entender la visión que tienen los creadores del proyecto. En el whitepaper, las empresas explican cosas con muchísimo detalle. Como por ejemplo, cuál es su misión, cómo quieren hacer crecer su comunidad, su economía. Tienen un plan que ellos proponen. Y no solo es clave leerlo y entenderlo, sino que luego ver si son capaces de cumplirlo. Eso es lo que os dará la pista más grande para ver si el proyecto funciona y va bien o si no. Y ves que tienen problemas tras problema tras problema. Y en el caso de Axie Infinity, hay muchísimas cosas que la gente aún no entiende bien o no conoce el proyecto. Por ejemplo, ¿de dónde saca el dinero SkyMavis para pagar a sus trabajadores? Hay mucha gente que aún se piensa que es de la comisión del 425 del Marketplace y no es así. Todo eso va a un fondo que será luego para la comunidad. Hay muchas, muchas cosas que la gente no entiende, que la gente no sabe, que la gente no conoce y que por culpa de ello hacen críticas o comentan cosas que no están bien fundamentadas. Y si el objetivo de SkyMavis es que Axie Infinity sea un juego o un proyecto incluso descentralizado y que el objetivo es que toda la gente que tenga el token de gobernanza, que tenga AXS, pueda votar y pueda tomar decisiones, es importantísimo que esta gente esté formada y que esta gente sepa de qué va el proyecto. Es por eso que siempre que vayáis a entrar a un proyecto de cripto o a un proyecto de lo que sea, tenéis que coger toda la información disponible que tengáis. Y es verdad que en este caso había un problema de traducción, nosotros lo hemos solucionado, que por cierto tenéis el enlace al whitepaper obviamente en la descripción, y ahora os daremos aún más mascadito todo para que con estos vídeos entendáis el proyecto con toda la profundidad que necesita. Para este vídeo introductorio quiero centrarme sólo en una cosa y es la misión. La misión de una empresa es el objetivo, es a lo que aspiran, es lo máximo que quieren conseguir, hacia donde van, cada día piensan, vale nuestro objetivo es este, es este, y la misión de Axie Infinity es la siguiente. Estamos aquí para crear un ecosistema de increíbles experiencias de juego en Axie, con la comunidad y una economía propiedad de los jugadores como pilares fundamentales. ¿Qué significa esto? Porque aquí hay unas palabras muy, muy, muy claves y es una economía propiedad de los jugadores. Y es que la diferencia más grande entre el proyecto de Axie Infinity y el resto de juegos convencionales, es que cuando tú haces una compra, ya sea del juego, ya sea de skins, de sobres, de lo que quieras en el juego, todo lo que tú estás pagando, se lo queda el proyecto, se lo queda el creador de ese juego. En Axie Infinity, cuando tú compras un Axie, le estás pagando al creador de ese Axie, al jugador que ha creado, que ha criado ese Axie y que luego lo pone a la venta en el Marketplace. Fijaros en la gran diferencia. Yo creo una cosa dentro de un ecosistema y el que viene a comprármelo, me lo compra a mí. No le está pagando al creador del juego. Y eso es importantísimo y es lo que hace que este proyecto sea una revolución dentro del mundo de los videojuegos. Así que podéis ver que desde Sky Mavis tienen dos objetivos. Crear una comunidad que lo han hecho y lo han hecho muy bien, porque incluso después de lo que pasó hace unas semanas que se robaron 600 millones de dólares, la gente los sigue apoyando y sigue confiando en el proyecto, por lo tanto, esa parte lo han hecho bien y crear una economía que sea propiedad de los jugadores. Y en eso aún están entrando. Es un desafío muy grande y muy difícil, pero siguen dando los pasos correctos. Tienen dos objetivos muy claros, saben a dónde van y es importante que todos nosotros sepamos hacia dónde quieren ir. Así que nada chicos, esto es la introducción al whitepaper de Axie Infinity. Con esto es suficiente. Es muy importante que hayáis entendido qué es un whitepaper, que entendáis por qué es tan importante conocerlo y que sepáis cuál es el objetivo de Axie Infinity. En los próximos vídeos entraremos al detalle con muchísimas otras cosas y de verdad es muy importante que os leáis el whitepaper, que miréis los vídeos, que entréis al detalle de cada cosa, que preguntéis en nuestro Discord, que lo tenemos abajo en la descripción, en Twitter. Hay mucha discusión también sobre estos temas. Es importantísimo que os forméis porque llegará un momento en el que tendréis que tomar las decisiones y deberéis de estar informados. Esto ha sido todo y espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós!